hola qué tal amigos muy buenas noches el día de hoy vamos a prepararles un exquisito y delicioso aclamato en compañía de todos amigos aquí en back of puebla no se les olvide venir esta noche tenemos tenemos acompañantes más de 25 niñas los pasos para hacer los exclamatos son los siguientes tenemos que tener limón, sal, jugo magui, salsa inglesa, exclamato y la receptiva al torreio a mi gusto la oscura es la mejor, no se está bien lo primero que hacemos es descarchar nuestro vaso, descarcharse de sal siempre es fundamental dejamos otro limón, jugo de limón de preferencia dos limones no más porque luego sale ácida, sabe ácida recordemos que estamos en el back of, abrimos el lunes a sábado a partir de la fecha de la noche continuamos con nuestro jugo de limón acuérdense que el jugo magui tiene un sabor muy fuerte entonces nada más son unas gotitas sal de inglesa es agul la licita nuestro clamato la picamos ya oyeron? que rico se oye verdad? mucha fabulosa nuestra cerveza, acuérdense que la cura le da un mejor sabor si? todas estas bebidas se pueden venir a disfrutar aquí en su back of Puebla si? tenemos más lugares en nuestros estados de la república pero acá es el mejor si? abrimos el lunes a sábado a partir de las 8 de la noche si? eso es todo amigo por esta noche salud la pogo la padece vamos a laiga la madre esta es pero le da un Choca house de la huacol y y y y y vamos a oui vamos a las vamos a ver